Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Gutiores González. Soy maestro de escultura en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y me pidieron que les hablar un poco acerca de mi trabajo. Y pues les voy a hablar un poquito de lo que es mi proceso creativo. Básicamente como es que trabajo yo. En realidad yo tengo como una forma muy básica de trabajar. Todo mi trabajo es abstracto y en metal. A veces se han extrañado ciertos elementos como puede ser madera, puede ser cerámica o algunas resinas. Pero siempre involucro el metal porque mi línea de trabajo ya está muy enfocada en ese material. Y bueno, lo primero que hago es darme como una temática. Lo cual para mí no es como muy difícil porque toda mi obra es como una especie de línea de tiempo, sobre medida. Entonces siempre intento acomodar mis sucesos que me van pasando. Con la temática que quisiera abordar, no sé, a lo mejor es que me quiero enfocar un poco en lo que es la familia. Problemáticas de la familia en cuestión de, no sé, de padres, de trabajos, o quizás de gustos, depresiones, etc. Entonces ya voy viendo más o menos qué cualidades tiene mi línea de vida para poder interpretarla en base a mis sucesos que voy viviendo. Y lo primero que hago, básico, básico para todo tipo de disciplina artística, en cuestión de la plástica, es el dibujo. Entonces yo siempre llevo mi litácora de dibujo, esta es la última que he tenido, la he tenido bastantes antes, anteriormente. Pero esta me la regaló una amiga, en la cual yo ahorita voy registrando todo lo que va pasando en mí. Y ya cuando tengo una idea, llevo, la presento, la plasmo, y teniendo una base, esa misma pieza, yo la voy repitiendo una y otra vez, para poder sacar la riqueza más posible en cuestión de movimiento, en cuestión de elementos, de discurso, o lo que yo he estado buscando en la pieza, que ya tengo como fijo en lo que yo quiero decir, o pretendo decir en la pieza. Pero nunca me quedo con una sola opción, siempre estoy repitiendo una y otra vez la misma pieza, hasta que me llegue alguna que me llegue a gustar, o definitivamente me quedo con la primera, o no sé, eso también suele pasar bastante, pero siempre es estar repitiendo una y otra y otra y otra vez la misma pieza. Por eso es muy importante nunca dejar de dibujar, siempre estar con el dibujo, y tener muy presente la base de temática o de línea que tú quieres trabajar. Un consejo que doy así como muy rápido en la forma de encontrar tu línea es no pensar en lo habitual, no ser ordinario en lo que tú estás queriendo decir. ¿A qué me refiero? A no ser como un diccionario, jamás quieras decir las cosas como un diccionario, si tú quieres ser un poquito más libre, tienes que salirte de lo habitual. No pretendas decir las cosas tal cual, si quieres hablar de un vaso, no describas un vaso, debes de decir tú cómo ves un vaso, qué es lo que ves de un vaso, qué es lo que no ves de un vaso, qué utilidad le das, qué utilidad no le das, no sé, decir de mil maneras lo que es un vaso, sin nunca decir qué es un vaso, yo creo que eso le da mucha oportunidad al espectador debería poder jugar con tu trabajo, y eso también es una de las razones por las cuales yo me hice abstracto, claro, yo creo que todo el mundo empezamos con lo figurativo, porque te vamos a empezar con las líneas bases, pero creo que una de las formas de poder interactuar un poquito más con el espectador es ese sentido, de no darle todo al espectador, invítalo a jugar, a intervenir con tu obra. Y bueno, pues esto es algo muy básico de lo que hago, de cómo trabajo yo, muy rápido, pero cualquier cosa o duda que tengan, pues ahora que reabramos las clases en Bellas Artes, pues ahí los esperamos, en el área de Escultura, les mando un saludo a todos, espero que estén bien y sigan en casa. Hasta luego. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes.